¿Qué haces? Colgado, ¿qué haces? Niño A ver, pum pum Venga, baila Pum pum, pum pum Es un melontoso, eh Ven, palabra, ven Si lo que la gente sepa lo que estamos haciendo A ver, antes de trabajar Si te bailas el culo Pum pum, pum pum Dile que hasta dónde está el abuelo ¿Dónde está el abuelo? ¿Y hasta dónde está el abuelo? ¿De ti? ¿Y de la abuela? ¿Dónde está el abuelo? ¿Eh, Ale? ¡Ale! ¡Venga, chaval! Niño ¿Dónde está la abuela? ¿Está dónde? ¿Hasta dónde? ¿Aquí? ¿Dónde está mi abuelo, Ale? ¿Dónde está la abuela? Niño ¿Dónde está la abuela? ¿Y el pompón? El pompón ¡Pompón! 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 ¡Ja, ja, ja! Gracias, Polonita ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué digo de la vez? ¡No te dejes! ¡Se te va a dar el culo, hombre! ¡Míralo! ¡Qué lindo de asentarte, tú! ¡Baila! 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 ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡La panita! ¿Dónde está la panita? ¡Ah! ¡No sabe! ¡Uuuuuh! Los vecinos echa besitos Tú ya sabes Así A ver, echa un besito Echa besito Echa beso Niño Ale ¿Dónde está el Ale? ¿Dónde está el Ale? ¿Dónde está el Ale? ¡Tadí! 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 ¡A ver! ¡Porque ven conmigo! ¡Que te lo lo voy a quedar! ¡Enjentamente! ¿Lo quiere? ¡Tadí! ¡Tadí! ¡No! No. ¿Qué te pillo? ¿Qué te pillo? No, el ule no. El ule sí. Ah, sí. ¿Y qué? No. Yo te teo, yo te teo. Mira. Dale en el culo. Dale en el culo. Dale en el culo. Dale en el culo. El duaca. No, 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 no. ¡Quack beaucoup! ¡Suscríbete! 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 ¡Olé! ¡Para allá! ¡Mira, para allá! ¡Mira, para allá! ¡Mira! ¡Ole! ¡Gol! ¡Ole! 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 ¡Eh! ¡Espérate! ¡Esa ha trancado! ¡Espérate! ¡Ya! ¡Acá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale la pelota! ¡La pelota mía! ¡Ole! ¡Ole! Pon una alcaleta esa y aguantará la bola, ¿no? ¡Tos cuotas todo lo pesa la bola, ¿no? Tendrá el plástico, no... ¡Ale! ¡Te voy a dar la corriente! Oye, que eso queda apretado por la pared... El taco tiene que ser un poco más chico, que quedará más puño, ¿no? ¿Un poco más chico de lo que es esto? ¡Taco! ¡Ah, el taco!